Y luego le pusimos el asiento que le anclamos con remanches y no hicimos nada más. Luego le dimos una primera base de pintado para que no se auxilara cuando llovería o para quitar pequeños fallos. Y luego ya le dimos la pintura que tiene ahora azul y rojo. Lo decoramos con unas patinas de los centros y no le hicimos nada más. Luego le probamos y le dimos unos retoques para... Le probamos y le dimos unos retoques, lo que quedaba mal. No le hicimos nada más. Gracias. Aplausos. 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 Muy bien, pues vamos a la otra vez. Aplausos. Aplausos. Aplausos.